Militantes de Morena protestaron en la sede del Distrito Electoral 03 del Instituto Nacional Electoral de Ciudad Tanejo por la decisión del Consejo General del INE de retirar la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por no cumplir con los reportes financieros de precampañas. Un aproximado de 20 militantes y simpatizantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, liderados por Raúl García Uriostegui, aspirante a la presidencia municipal de Ciudad Tanejo por ese partido, Luis Melchor Arizmendi, aspirante a la diputación del Distrito 11 y Carlos Toledo Manzur, del equipo de Beatriz Mojica Morga de la Asociación Civil y Corazones Guerrero en Ciudad Tanejo, tomaron las instalaciones del INE en protesta al retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien contiende por la gubernatura de Guerrero. Con pancartas en manos, manifestaron que el INE es corrupto por ser arbitrario al retirar la candidatura de Salgado Macedonio. Cabe mencionar que este tipo de protestas se realizaron de manera simultánea en varios distritos electorales de Guerrero como Igual Altamirano, como parte del llamado que realizó Félix Salgado, en su acto proselitista en la Costa Grande. La manifestación duró un aproximado de 15 minutos sin causar ningún conflicto al interior de las oficinas del INE Distrito 03, quienes nunca cerraron o dejaron de trabajar. Al término de la protesta, los militantes se retiraron del lugar.